Música Los analistas estiman que los agricultores que apostaron a las hojas cerrarán el ejercicio con márgenes positivos. Quienes se aferran a este punto de vista sostienen que la evolución que han tenido los precios últimamente por encima de los 500 dólares por tonelada ha sido un factor determinante para el buen desempeño económico de las empresas agrícolas. Asimismo, señalan que la recuperación del tipo de cambio en el entorno del 11% es un elemento que permitió abatir los costos de producción. Esta combinación, buenos valores y recuperación en el tipo de cambio convertirán en un equipo ganador a quien apostó la oleaginosa tras el cierre del ejercicio agrícola el próximo 30 de junio. Sobre este tema consultamos al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, director de Blasina y Asociados. Otro buen año para la soja con bastantes contratiempos y sobresaltos, con una ola de calor en diciembre-enero que complicó la siembra de segunda, con exceso de lluvias después, con algunas cosechas que se atrasaron por las lluvias de otoño. Bueno, pero creo que en el balance va a ser una cosecha muy parecida a la del año anterior en términos de rendimiento de área. Rendimiento tal vez un poquito más bajo, pero partiendo de una comparación con un rendimiento bueno en términos históricos para Uruguay. Y con un precio que superó en general las expectativas, muchos productores se habían planteado los 450 dólares por tonelada como primera referencia para cerrar kilos y van a terminar cerrando muchos de ellos muy cerca de los 500 dólares en este momento de cosecha. Afortunadamente China sigue comprando muy fuerte, Estados Unidos tiene muy poca soja y eso ha sostenido precios que la verdad que no se esperaban durante el desarrollo del cultivo, de modo que es un tercer año consecutivo de rendimiento bueno y precio bueno, lo cual también plantea el desafío para adelante porque da la impresión que los precios de la soja del año próximo van a ser distintos a estos, van a tener un ajuste a la baja bastante relevante. Y allí sí creo que la soja va a sumarse a otros rubros que están comprometidos en términos de competitividad, de alto costo, sobre todo la soja que está lejos de puerto. ¿Cómo ha evolucionado el costo productivo para la oleaginosa? En general todos los costos han evolucionado hacia arriba en todos los granos, dentro de eso la soja tiene un costo por hectárea menor a lo que puede ser maíz, por ejemplo como cultivo competitivo de verano y tiene un margen que parece más claro que el de los cultivos de invierno, entonces hay un costo de la tierra que es bastante importante, que se ha mantenido fuerte por los buenos resultados del cultivo, que se lleva unos, dependiendo de la zona, 700, 800 o 1000 kilos. Hay otro costo operativo que se lleva tal vez otros 1000 kilos y el margen se construye con rendimientos por arriba de los 2000 kilos con estos precios. En la medida en que los precios bajen va a bajar en parte el costo de la tierra porque se hacen kilos de soja, pero el resto, lo que podríamos llamar el costo Uruguay va a ser un costo relevante y para plantar soja con un flete largo va a haber que hacer los números finos. Yo creo que de todas maneras es un cultivo que va a mantener el área que está cerca del millón 400 mil hectáreas, que se va a mantener como el centro de la lógica agrícola de Uruguay. Creo que hay productores que no van a hacer cultivos de invierno, que van a hacer poca área de cultivos de invierno, que se van a jugar a hacer soja de primera y esperaría de nuevo el año próximo una área muy parecida de soja con márgenes tal vez un poco más reducidos en la medida en que no nos parece que vaya a llegar a los 500 dólares que tiene hoy. ¿El tipo de cambio ha sido algo también positivo? Hay estudios que indican que al momento ha incrementado en torno del 11%. Sí, el tipo de cambio empieza a desandar un camino de bajas que fue muy largo y eso amortigua un poco lo que va a ser una baja de precios que hoy muestra en Chicago una soja que vale 90 dólares menos de lo que vale respecto a esta cosecha. Entonces allí la mejora en el tipo de cambio sí se mantiene, estamos hablando de cultivos que se van a cosechar adentrado en 2015, si se mantiene esa recuperación va a ayudar a amortiguar un poco la baja de precios.